Vamos a tener una semana con buenas condiciones generales del tiempo, más parecido ya a características bien de invierno, con muy poca intensidad de viento en los días que vienen. Probablemente podemos llegar a tener también para el día de mañana con una probabilidad de alguna niebla, unas neblinas, ya empezaríamos con estas condiciones de invierno que se disipan rápidamente cuando sale el sol. En los días que vienen, decíamos, poca intensidad de viento va a estar con una componente sudoeste, oeste-sudoeste, bueno, provocando, a pesar de que hay poca intensidad, igual baja sensación térmica. Y lo más importante, digamos, el cambio principal que vamos a tener para los días que vienen es que aparecen las heladas. Ya vamos a empezar con las temperaturas bajo cero, acorde, bueno, a la época del año en que estamos, ya estamos dentro de los valores, por supuesto, totalmente normales, porque estamos a mediados de mayo, así que empezaríamos ya con las temperaturas mínimas bajo cero, en 2 o 3 grados bajo cero, hacia la tarde las máximas van a andar, dependiendo el día, entre 5 y 8 grados, pero con temperaturas ya acorde a esta época del año. Se espera que las condiciones para zona norte de la provincia mejoren para el día ya de mañana, y este centro de alta presión que nos va a afectar los días que vienen, prácticamente va a abarcar por toda la provincia, estas condiciones de buen tiempo, con las heladas ya, por supuesto, en zona de cordillera, más intensas. Es decir, entonces, a partir ya probablemente del día miércoles, se van a dar estas condiciones en toda la provincia, de muy poca intensidad de viento y cielos despejados, o con poca nubosidad, permitiendo que durante la noche el enfriamiento sea importante, y bueno, y se den estas heladas que estamos esperando. Un resumen para nuestra ciudad, por favor. Bueno, cómo no, entonces para nuestra ciudad vamos a tener para mañana probabilidad de alguna precipitación por los alrededores y probabilidad de alguna niebla que se puede disipar con la salida del sol, tanto mañana como pasado. Muy poca intensidad de viento los días que vienen, poca nubosidad, y ya comenzaríamos con las heladas. Las mínimas van a estar entre 1 y 3 grados bajo cero, y las máximas entre 5 y 8 grados.